Hola, querido público. Soy la señora Andrea Horta de Hernández, la enfermera de Dios. Estamos haciendo una cordial invitación para que nos siga en nuestra página de internet, porque estamos realizando nuestra primera película, una petición de la Santísima Trinidad. Esta película será exhibida este año a nivel mundial. Por eso estamos buscando más inversionistas interesados en ayudar a que este proyecto crezca, multiplicando su inversión. Anticipamos un éxito taquillero debido a la realeza de esta sagrada historia. Colabore y no se arrepentirá. Llámenos para mayor información. Muchas gracias, su amiga la enfermera de Dios.